hola amigos y amigas de hormiga tv les habla juan alarcón y les comento se estima que chat gpt el popular chatbot de open ai alcanzó los 100 millones de usuarios activos mensuales en enero sólo dos meses después del lanzamiento esta cifra la convierte en la aplicación para consumidores de más rápido crecimiento en la historia según un estudio del banco de inversión vs el informe que cita datos de la firma del análisis similar web dice que un promedio de alrededor de 13 millones de visitantes únicos habían usado chat gpt por un día en enero más del doble de los niveles de diciembre en los 20 años posteriores al espacio de internet no podemos recordar una rampa más rápida en una aplicación de internet para consumidores escribieron los analistas de vs en la nota debido a su gran éxito este jueves open ai anunció una suscripción mensual de 20 dólares inicialmente sólo para usuarios de los eeuu proporcionará un servicio más estable y rápida así como la oportunidad de probar primero nuevas funciones con la redacción de erminda rincón nos encontraremos en un próximo vídeo mientras tanto suscríbanse comenten denle me gusta compartan el vídeo con sus amigos y activen la campanita de notificaciones para más vídeos como éste por acá por hormiga tv sí